Melisa Pinto, Lola, Palito Tom Bruce, Lara Sagen. Casi todos los concursantes de Supervivientes se han reunido para quemar la noche madrileña. Supervivientes 2021 ha llegado a su fin y los participantes que llegaron a la final del reality aún están aterrizando. Eso sí, con ganas de aprovechar al máximo el tiempo y de disfrutar del verano. Así, tras la grabación del último debate en el que todos los Supervivientes zanjarán temas pendientes de Honduras, algunos han aprovechado para quemar la noche madrileña. Es el caso de Lola, Melisa Pinto y Palito Dominguín que han salido juntas de cena junto a la mayoría de sus compañeros, desde Tom Bruce hasta Marta López, Lara Sagen, Carlos Alba. El reencuentro de Lola y Palito Dominguín era uno de los momentos más esperados y es que ambas han protagonizado una de las amistades más sinceras y bonitas de la historia del reality tras vivir durante semanas las dos solas en playa de estierro. Ya son como hermanas y se han vuelto inseparables más allá de los callos cochinos. Al tándem se suma Melisa Pinto, que también ha sido gran amiga de ambas, sobre todo de Lola, y se ha unido a su noche de celebración. Lola ha compartido los primeros stories con su móvil tras recuperarlo y ha contado que está con Lola y Palito cenando en una terraza de Madrid de lo más cool, pero no solo con ellas. En la cita les acompañan sus respectivos novios, Sergi, Harry e Iván, y también Nela, la mamá de Melisa que se ha convertido en una auténtica revelación por la defensa de su hija en plató. También han subido varias imágenes de esta noche de fiesta al balao Carlos Alba, que ha hecho una foto de familia en la que se puede ver a buena parte de los concursantes y también algunos de sus familiares y defensores en plató dándolo absolutamente todo. Llama la atención que en ninguna de las imágenes ni los vídeos que se han compartido aparece la ganadora de la edición, Olga Moreno, a pesar de que se ha estado su gran amiga Marta López en la fiesta. También se ha echado de menos a Jan Marco, Alexia Rivas u Omar Sánchez, el gran ausente de la gala.